Buen día gente de YouTube, grabándome con un Samsung J7, Neo, no quiere decir Neo, y con un Nokia 6, aquí estoy probando primero la cámara delantera, y con el camarógrafo Star, no, es camarógrafo Star, pero fotógrafo, en la guardia se tiró la pera con su foto, hemos encontrado los ejercicios de Coca-Cola, ya se los mostré, y haré la prueba correspondiente a estas dos cámaras, la Nokia es la de Nokia aparentemente, los píxeles, pero Samsung no se queda atrás, inclusive veo que tiene un flash delantero que el Nokia no tiene, una bomba es largo, una bomba es largo el video Y ahora grabando video con la cámara del Samsung, y el respectivo Zoom, interesante no, ya veremos en la computadora comparándolo, Aquí grabando video con la cámara principal del Nokia, el respectivo Zoom, regreso, Pueden seguir en Instagram, aquí pueden ver los links en Twitter, Facebook, o también los pongo en los videos, y diferentes tipos de fotos, Con una jerga peruana, postres, en el estadio nacional, más comida, más comida, en el centro histórico, curiosidades, los videojuegos, más de los videojuegos, portadas de revistas, y hasta el próximo video.